Como Salmón, vas contra corriente, te decía, conoces al PAN, sabes en este momento cuáles son los mecanismos en que se elige y se van a elegir los candidatos de Acción Nacional. ¿Qué te hace pensar, qué le hace suponer a Randy que tiene alguna oportunidad de ser el candidato del blanqueazul a la gubernatura de Guanajuato? Que estoy vivo, que estoy vivo y que soy bendecido y que tengo el contacto y la plática con los ciudadanos de a pie. Pero yo voy a seguir trabajando como bien lo dices tú, como es Salmón, que va contra corriente y que al final del día llega al final. Y siempre ha sido, te doy el dato, a ver, en el 2018 yo era el más improbable que fue hacer el senador. Sí, de acuerdo. El más improbable. ¿Qué hicimos? Ponernos a trabajar. Que este tema yo sí lo platiqué con el gobernador Diego. ¿Qué te dijo? Yo me dijo, dale, trabájale. Esto sí, y lo digo públicamente, este tema, el que avisa no traiciona.